¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, ya que el día de hoy, junto a Sábelo Todo, les traemos una nueva actividad de... ¡De lenguaje! ¡Exacto! Hoy día conoceremos la letra M. La M de mamá. ¿Mamá? ¿Manzana? ¡Manzana! ¿Mapa? ¿Mapa? ¿Murciélago? ¿Murciélago? ¿Montaña? ¿Montaña? No sé. Pero Sábelo Todo, ¿tú no lo sabes todo? Sí, sí, lo sé todo. A ver, dime más cosas que comiencen con la letra M. No sé. ¡Sábelo Todo, no lo sabe todo! ¡Esto es increíble! Pero le vamos a enseñar, tranquilo, Sábelo Todo, no te pongas triste. Otras cosas que comienzan con M van a aparecer en nuestro libro. Vamos a revisar la página 98, donde aparece la letra M, ¿sí? Y también tenemos que ver cómo se lee y cómo se escribe. La letra M se lee de la siguiente forma. La podemos encontrar en diarios, revistas, también en carteles en la calle. Y se lee así. De esta forma la vamos a encontrar en... ¿La calle? Lo acabo de decir. Pero tiene que estar atento, Sábelo Todo. Así la leemos. La vamos a encontrar en los libros, en los cuentos, en los revistas, en los diarios, en todos lados. Así. Pero, ¿cómo se escribe? Así, la segunda, esa. No, así también se lee. Se escribe así, mira. Yo te voy a mostrar cómo se escribe en manuscrita. Recuerden que nosotros escribimos en manuscrita, o como se conoce también como letra ligada. Manuscrita. 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 Ajá. Así es como se lee, o sea, como se escribe. Así cuando nosotros empecemos a escribirla, la vamos a escribir de esta forma. Y la caricografía también la vamos a hacer en nuestro libro. Entonces, vamos a revisar las páginas 98, 99, 100. 100, 100, 100. ¿Les parece? Y la próxima clase nos vamos a dedicar a hacer solo caligrafía. Ahora vamos a ver objetos que comienzan con la letra M. Y vamos a buscar letras M dentro de un texto. ¿Sí? Para ver que la podamos asociar el fonema, como suena, al grafema. Tenemos que conocer cómo se escriben las letras. ¿Sí? Como el mapa, manzana, mamá, lima, murciélago, montaña, mapa. ¡Uy, sí! Y también va a aparecer una actividad donde les van a reforzar la comprensión lectora, que es muy importante. ¿Sí? Sábelo todo. Y ahora sabemos que no lo sabes todo. ¡Oh! Pero te queremos saberlo todo. Desvídate de los niños porque ya dijimos que el video vamos a realizar. Les mostramos el libro, la caligrafía, como se escribe. Ya, supieron todo. Ahora solo despídete de nuestros niños y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Mesa, mamá.